Bienvenidos a una cita más, mis fasiópatas. ¿Qué tal estáis pasando la semana, el fin de semana o el día de la semana en el que me estéis viendo? Espero que estéis, como siempre, súper bien y también espero que este vídeo sea como el complementario, como ese vídeo que le faltaba a la trilogía que he hecho últimamente. No la he hecho seguida, como sabéis, pero comencé haciendo mi maleta, que fue un vídeo un poco polémico, entre comillas, porque no es que me metiera, pero sí que criticaba el método con Mary y lo comparaba con mi forma de hacer la maleta, para que veáis las ventajas. En ese vídeo, en los comentarios, me pedisteis, por favor, que hiciera un vídeo parecido, pero para mi armario, para mi vestidor, en cómo organizo las cosas, cómo organizo toda esa ropa, todos esos complementos y en ese vídeo me hicisteis la sugerencia de hacer este vídeo. En este vídeo, lo que quiero contaros es cuál es mi fórmula, cuáles son mis tips para que la ropa sea eterna, entre comillas, para que sea mucho más duradera y para conservarla mucho más tiempo bien, los colores, las texturas... Entonces, pensé que era un vídeo un poco difícil de contaros frente a una cámara y lo que quise fue ilustrarlo a lo largo de la semana reflexionando sobre todos esos pasos que voy dando, para que lo tuvierais muy claro, y así poder agrupar todos esos pasos que he ido dando en determinados grupos, como pueden ser el lavado, como puede ser el planchado, el secado, el mantenimiento, luego en el almacenado, prendas especiales, cómo tratarlas y os quiero hablar hoy un poco de todo eso. Así que lo primero que voy a hacer es empezar por la parte de lavado, que yo creo que es la parte quizá en la que podemos tener más dudas, pero no es que tengamos más dudas porque sí, porque las tenemos, sino porque nos dedicamos a arrancar las etiquetas de las cosas, a eliminarlas, a descocerlas o a cortarlas y entonces a la hora de tratar esa ropa, tanto en el lavado como en el planchado, tenemos muchas dudas. Mi consejo es que quitéis esa etiqueta, porque evidentemente a todo el mundo nos molesta un montón, pero que no la perdáis de vista, que pongáis en la etiqueta el nombre de la prenda a la que corresponde o por el contrario, yo tengo un truquito para todas esas prendas, por ejemplo, que tienen un botón auxiliar, ese botón auxiliar suele venir siempre cosido a la etiqueta. Bien, pues yo lo que hago es guardar esa etiqueta con el botón sin descoserlo y así sé perfectamente a qué prenda pertenece. Otra de las cosas muy importantes es que a la hora de seleccionar el lavado podamos mirar en las etiquetas el lavado, la temperatura de lavado o si, por ejemplo, admite lejía, no admite lejía, cuáles son las características del lavado más adecuados para esa prenda. Yo ahora, por ejemplo, estoy utilizando un jabón especial que tiene un olor impresionante y que además tiene como una especie de suavizante, yo creo que es una especie de detergente y suavizante porque realmente la ropa sale muy poco arrugada de la lavadora. A mí me encanta y la verdad es que lo utilizo con todos los tejidos. Otra de las cosas importantes es que mucha gente sí que os quería comentar esto porque os quiero preguntar cómo lo hacéis vosotros. Mucha gente lo que hace es separar por colores ropa blanca y ropa de color. Yo no hago eso, sí que es verdad que en mi casa lo he visto, pero cuando yo he vivido sola, ya hace muchos años, lo que hago es separar las prendas según su tejido. Es decir, que no separo según colores porque generalmente toda la ropa que yo meto en la lavadora es ropa que no destiñe, que no pierde color y por eso normalmente hago un test previo a la ropa que compro. Suelo comprar esa ropa que no destiñe, que en la etiqueta dice que no hay peligro, pero muchas veces no me fío, necesito hacer un pre-lavado antes, un pre-lavado a mano para ver si destiñe en agua caliente y si no destiñe, perfecto, siempre irá a la lavadora y por eso os decía lo de separar por tejidos. Sí que creo que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, yo agrupo los tejidos de algodón, las camisetas, los jeans, ropa de cama, toallas, todo este tipo de ropa que siempre es de algodón, por lo menos yo siempre la compro de algodón, es ropa que suelo lavar junta y sin embargo, otro tipo de prendas sintéticas o prendas que tienen otro tipo de composición, más elastano, este tipo de prendas, las lavo también juntas. Generalmente, el lino, la seda, otros tejidos como por ejemplo la lana pura, la angora, el kashmir, todas esas prendas nunca jamás las meto en la lavadora, siempre las lavo a mano, pierdes un ratito, pero la verdad es que la prenda se mantiene intacta muchísimos más años y ese tipo de prendas lo suelo lavar a mano, pero nunca utilizo detergentes a mano, como os decía, a mano siempre utilizo mi gel de baño, es una manía que tengo desde hace muchos años y creo que si es bueno para mi piel, también es bueno para mi ropa y otra de las cosas que hago es utilizar bolsitas especiales de lavado, en estas bolsitas suelo introducir prendas muy delicadas, lencería, ropa interior, que introduzco en la lavadora, porque hay otra que nunca jamás utilizo lavadora para lavarla y este tipo de ropa interior, como os digo, más habitual, que podemos cambiar todos los años, que no nos importa tanto, esa sí que la introduzco en esas bolsitas para lavado, a lo mejor también las utilizo para pañuelos, para fulares, para este tipo de ropa un poquito más delicada. La ropa más delicada, como os digo, ropa interior más delicada, lo hago también a mano, la lavo a mano porque las gomas duran mucho más tiempo y los tejidos son como mucho más nobles, son tejidos de seda, suelen ser encajes y ese tipo de prendas no me gusta meterlas en la lavadora. También es verdad que hay determinada ropa, aunque suelo lavar casi toda la ropa sin darle la vuelta, que es algo que hay muchas personas que dirán, pues yo lo hago con la ropa dada la vuelta y yo no lo hago así, a no ser que sea ropa, por ejemplo, que está muy sudada y sí que suelo también darle la vuelta a esas prendas que pueden tener un dibujo, unas lentejuelas, algo así que pueda engancharse o que pueda perder color y también lo que hago es utilizar un tip indispensable, sobre todo para esa ropa que se puede enganchar, que es mucha, cualquier ropa que tenga botones, cremalleras, que tenga ojales o que tenga cualquier tipo de cosa, cierro cremalleras, botones, hebillas y así evito que se puedan enganchar con otro tipo de ropa. Y otra cosa súper importante es que cuando tengamos una ropa con una mancha, una ropa sucia, no digo sucia de habernos la puesto, sino sucia de verdad, que tiene una mancha concreta, es mejor no dejar jamás esa mancha ahí, o sea, tirar la ropa en el cubo de la ropa sucia y dejar la mancha durante un par de días antes de poner la lavadora, es lo peor que podemos hacer. Lo mejor es quitarla en el momento, si tenemos que enjuagar la prenda y luego dejarla secar y ya echarla al cubo de la ropa sucia, mucho mejor. Lo que hago siempre es utilizar un desengrasante, sobre todo, no suelo tener manchas en mi ropa habitual, porque no tengo una actividad diaria en la que me pueda manchar, pero sí que es verdad que los trapos de cocina, por ejemplo, suelen tener unas manchas que no sabes muy bien ni de dónde han podido salir y lo que hago siempre, siempre es eliminarlas antes del lavado en la lavadora. Ahora pasamos a otro gran grupo, después del lavado viene el tendido o el secado. Yo siempre recomiendo un secado natural, si puede ser al aire libre. Sé que esto es muy difícil, yo solo puedo hacer esto, por ejemplo, cuando estoy en mi casa de campo o cuando estoy en algún sitio que me permite tender la ropa fuera de casa, pero sin embargo, en Madrid esto es imposible por estética, me parece un horror, pero es que además tender la ropa fuera con la contaminación que hay tampoco es algo que me seduzca. Así que lo que suelo hacer es tener un tendedero siempre en casa, también podéis hacerlo en radiadores, lo que pasa que en radiadores siempre nos puede quedar alguna pequeña marquita de la forma del radiador y ahí puedo tender trapos de cocina, cosas que no me importa tanto. En el tendedero lo que hago siempre, siempre antes de tender la ropa, por cierto, siempre tiendo la ropa cuando acaba la lavadora, me da igual lo que esté haciendo, paro y la tiendo porque así evito que se arrube demasiado o que tome una forma indeseada ahí dentro de la lavadora. Entonces, lo que hago siempre es sacarla, sacudirla, le pego unas sacudidas para que se extienda un poco más y para evitar también es que ese proceso de planchado sea como mucho más duro y además también se le quita un poquito de humedad y lo que hago habitualmente es en el tendedero colocar la ropa siguiendo sus costuras. Por ejemplo, este jeans que estáis viendo es un jeans que tiene una raya delantera, una raya de planchado delantera y lo que hago es plegarlo de esa manera y luego colocarlo en el tendedero así, tal cual, para que la raya se haga ella sola. separo las patas para que se seque mucho más rápido y así lo dejo. Otra de las cosas que hago es que todas esas prendas que tienen un gran peso, por ejemplo, jerseys de lana o jerseys de punto, son prendas que al humedecerse incluso duplican su peso o triplican su peso. Entonces, lo que hago es tenderlas siempre en horizontal. Son esas prendas que no quiero que se deformen y luego la ropa un poquito más especial como pueden ser camisas o ropas que necesitamos estructurar en los hombros, ese tipo de ropas, incluso faldas o quizá algún tipo de pantalón con pinzas, ese tipo de prendas las podemos colgar en su propia percha y lo que hago siempre es planchar lo mínimo posible y solo plancho esa ropa que es inevitable no planchar porque está llena de arrugas porque se arruga muchísimo en la lavadora además tengo algunos trucos alternativos a la plancha y es que la plancha directa solo la utilizo ya os digo cuando hay mucha arruga o cuando tengo que hacer alguna raya especial o alguna estructura especial en alguna prenda sin embargo para prendas por ejemplo de seda para prendas mucho más delicadas lo que utilizo es la plancha en vertical y solo utilizo el vapor sin que el acero entre en contacto con la prenda es un truco genial bueno seguramente si tenéis un centro de planchado vertical como el que tienen en las industrias en las tiendas ahora sí que los están vendiendo para particulares para casas pero sí que es verdad que ocupan mucho espacio y si tenéis una plancha bastante nueva y bastante buena os va a dar pena tirarla así que este truco es genial para suplantar a esos planchados verticales y también tengo otro truco sobre todo cuando viajo cuando tengo prisa en verano también funciona muy bien y es utilizar un atomizador con agua caliente y con una nuececita de mascarilla para el pelo o de suavizante o algo así para el cabello lo vamos a pulverizar sobre la ropa y una vez pulverizado sobre la ropa ya vamos a notar como que la ropa se va a empezar a estirar y si es verano por ejemplo podemos dejarlo ahí secándose al aire si no tenemos mucha prisa también pero por ejemplo si es invierno podemos utilizar el secador de mano de cabello y aplicarlo directamente sobre la prenda ya veréis como este truco es infalible en un minuto vais a tener la prenda totalmente planchada y también en los hoteles lo que suelo hacer es colgar la percha con la prenda en mi ducha cuando se genera vapor en el baño y otro de los grandes grupos de los que os quiero hablar es del almacenaje os dejo por aquí el link a ese segundo vídeo de esta trilogía en el que os comentaba cómo guardo las cosas en mi vestidor cómo lo organizo todo en el canapé de la cama ya lo habéis visto pero os puedo dar algún que otro detalle que quizá pase por alto en esos momentos porque no estaba hablando precisamente de mantener la ropa en las mejores condiciones posible y el tiempo mayor posible de vida útil de esa ropa lo que hago siempre es quitarme la ropa cuando llego a casa y si no está sucia porque generalmente un jersey o unos vaqueros pues no los estamos lavando todo el día lo dejamos siempre fuera del armario nunca lo metamos en el armario a no ser que haya pasado ya media hora una hora si lo podéis dejar al aire libre tenéis esa oportunidad en 10 minutos lo tendréis ventilado y podréis colgar la prenda perfectamente dentro de vuestro armario de vuestro vestidor también os hablaba del tipo de percha adecuado para cada cosa para hombros más estructurados para faldas para ropa que se resbala por ejemplo y también os hablaba de fundas especiales para ropa ropa de ceremonia ropa más delicada ropa que no estamos utilizando muy a menudo esa ropa yo generalmente la tengo metida en fundas opacas para que no les dé la luz para que no acumulen polvo también os hablé de que mis armarios eran vestidores con puertas porque no me gusta tener la ropa a la luz ni expuesta al polvo la luz del sol directa o indirectamente siempre deteriora los tejidos eso lo tenemos que tener muy claro y otra de las cosas de la que os hablaba era cómo no perder la forma de determinados complementos bolsos y zapatos os hablé de bolsos os decía que para no perder las formas de los bolsos más grandes lo que utilizo son bolsos más pequeños dentro de ellos para conservar esa forma y también lo hago con los zapatos muchas veces compramos zapatos con un papel de periódico dentro o un papelito de estraza dentro no nos vamos a deshacer de ese aparatito nunca porque será fundamental para que nuestros zapatos no pierdan la forma si son muy rígidos podemos permitirnos no rellenarlos con nada pero si son zapatos más o menos flexibles siempre es conveniente meterles una cuñita dentro para que no se deformen y otra de las cosas de las que os hablaba era de los ambientadores en los armarios como hacía estas bolsitas con los residuos secos de ambientadores en gel y en el canapé lo que nos dije es que no guardo ambientadores sino que lo que hago es introducir antipolillas porque es la ropa que está estancada de otra temporada es la que no tiene ventilación como la del armario que sí la tiene y ahí es conveniente tener este tipo de dispositivos y pasando al último de los grupos es ese grupo de mantenimiento de tratamiento de prendas especiales por ejemplo el cuero natural incluso el artificial también vais a ver que se repara muy bien con productos específicos para piel si no tenéis este tipo de producto a mano no os preocupéis porque con crema hidratante corporal el body milk corporal es perfecto para hidratar este tipo de prendas y además sí que os quería decir que por ejemplo hay determinadas prendas que no podemos tratar en casa que no podemos lavar en casa ni planchar que por ejemplo en la etiqueta nos hemos fijado y eso lo admite lavado en seco este tipo de prendas las tenemos que llevar a una tintorería a un centro especializado tenemos que tener en cuenta que este tipo de centros sí que es verdad que no maltratan no es que maltraten la ropa pero la ropa sufre más que cuando podemos hacer un lavado suave en casa pero si tenéis alguna prenda o algún conjunto de prendas que sea en conjunto un traje o por ejemplo un top y una falda todo ese tipo de prendas aunque una de ellas esté sucia y la otra no lo mejor es llevarlas a la vez a la tintorería porque siempre van a perder un poquito de color un poquito de apresto un poquito de brillo o quizá la textura va a cambiar ligeramente y se va a notar si lleváis una de las prendas y la otra no y a mí no me queda mucho más que contaros hasta aquí llego con los tips con las cosas que hago con lo que he repasado en la última semana para que no se me olvidara nada si tenéis algún tip extra por favor dejadlo abajo en los comentarios nos encantaría saberlo a toda la familia Fasiopata y yo desde aquí me despido de vosotros espero que tengáis la semana más feliz más maravillosa del mundo nos vemos muy pronto aquí al otro lado de nuestras pantallas en Fasiopatía en el trailer del jueves y os envío el beso más grande más enorme y más gigante para todos ¡Muah! 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 ¡Muah!